Vives tierra joseando los chelitos, el leño no pega, una de princesa está asfixiado, muchas veces lo he intentado, pero nunca... ¡Wow! Tantos cuartos que yo he gastado en ti, pa' que le salgas huyendo a los gusanos, no hombre, fue gallina que tú debiste nacer. Pero no te apures, ahora mismo voy pa'l barrio Siberio y te voy a vender al primer pendejo que yo encuentre. ¡Eh pelante! Entonces la calle es un asesina que ganando toda la pelea, ¿y por qué el dueño lo vendiendo? ¡Eh! Eso estás lala. No muchacho, yo tuve que rogarle pa' que me lo vendiera, ya él se estaba arrepentiendo. Buena, la gallela ganando mucha cuarta, si el gallo es buena, esta es tu oportunidad de quitarte ese bajo ahora que tú teniendo. No solo mía, sino tuya. ¿Cómo así? Oh, imagínate que tú coges esos 300 mil pesos que tiene la china debajo del colchón, echamos el gallo, lo aportamos, ganamos, ponemos esos cuartos pa' atrás y tenemos ganancias. Oh, sí, ya te lo imaginanda. ¿Por qué ese gallo podrá hacer lo que sea? Mena, un asesina. Mira la calor de mona que tiene. Yo te voy a demostrar que Pata Blanca es un asesino. Después que yo triunfe, no te quiero ver detrás de mí, ¿eh? Wow, pero no entiendo cómo puede faltarse dinero. Bueno, cuentas dos de nuevo, porque esos 50 pesos no pueden haberse perdido, ¿no? Abusador, antes de que me pregunte que dónde está tu dinero, déjame presentarte al próximo campeón del barrio. A ti, bebé, a mí me encanta comer y como de todo, pero yo no me voy a comer esa porquería, ¿no? No, mano, este gallo ha ganado 20 peleas de 15. Este gallo es un asesino. Prétame 100 mil pesos pa' aportarlo y doblarlo. Te pago los 100 mil más lo otro que te debo. Yo te lo voy a apretar, pero si tú no me devuelves todo mi cuarto, me voy a comer ese gallo chiquito más este gallo grande. No se preocupe, abusador, que este negocio es seguro. ¿Cuándo yo le he quedado mal? Creo que no debí decirle eso de último. No pensar de aquí viniendo pa' verlo, ¿cómo tú perdiendo todo tu cuarta? ¿Tú sabías en lo que yo confía en ti, bello? Yo sé, coco, que tú me quieres de verdad y que tú confíes en mí. Milando, yo aportando 10 cuentos de pata blanca. Si el gallo es el loco del pala. Oye lo que hay, pata blanca. Tú no puedes darte el lujo de perder. Oíste, yo sé que tú de momento pierdes a propósito, sabiendo que el abusador me va a comer si tú pierdes. Pero piensa esto. Antes de que él me coma a mí, yo te como a ti vivo, pedacito por pedacito. Así que ponte pa' lo tuyo. HDP, ¿tú crees que tú puedas? Si no hay mucha molestia, dame un par de pesos pa' Pamper. ¿Qué le hablas, dolas? Tú no teniendo muchacha. Eso es seguro pa' un plachado. Ay, no. Eso no es así. Al punto yo voy a pedir Pamper. Que me lo den en un plachada. Eso es problema de ellos. Tranquilo, cachapa. Tenga y vaya y cómprese lo que sea. Que este gallo me va a dar millones de pesos. Buena. Yo tú no gastando todo lo cuarta. Que ese gallo no es de nada. Él ganando por la amenaza que tú le haciendo. ¿Eh? Oh, pero si es así que Pata Blanca va a ganar. Yo lo voy a amenazar siempre. Genio, dame una cerveza república. Coco, grábame. Pa' mandarle el video a los foques. A ver si me sube en su estado. Mire, abusador. Ahí están 50 mil pesos más. Qué raro que tú estás pagando, ¿eh? Oh, pero Pata Blanca es un asesino. Gallo que le ponen alante. Gallo que lo desbarata. Oh, pero bien. Lo importante es que tú me pagues a mí. Mientras yo tenga mi Pata Blanca, no dejaré de pagarle. Nos vemos. Yo quiero a ese gallo. Porque ese gallo deja muchos cuartos. Déjame pedirle un favor a cachapa. No, eso es que están formigando allá afuera. No, abusador. Eso es un blower. ¿Y qué usted piensa? Que yo estoy secándome el pelo en rolo. ¿Y qué tiene si es así? ¿Eh? Los ladrones no tenemos derecho a cuidarnos el pelo. Oh, pero si usted piensa dame 50 mil pesos. Yo me robo la hija de Abinadel por todos esos cuartos. Ñango, hay 50 mil pesos para hacer esa vuelta. Mitad y mitad. ¿Y qué tú vas a hacer con los 5 mil que te tocan? Yo soy un ladrón muy serio. Te lo voy a pagar porque te lo debo, ¿eh? Tato, eso es lo que me gusta de ti. Ven, vamos, que tenemos que hacer esa vuelta. ¿Y qué nos vamos a robar esta vez? Míralo ahí. El abusador quiere a pata blanca. No, pero esto es un trabajo fácil. Ese gallo es una mona. Míralo. HDP ha ganado pilas de dinero. Tú no ves que tiene gipete y de todo. Pa' mí que está vendiendo un prachada y dije que se lo gana con este gallo. Bueno. Vamos a robárnoslo rápido, pa' que nos den nuestro cuarto. Oh, pero mírenlo. Cualquiera piensa que él es guapo. Patrona, ¿qué va que le lunas le publicó? Sí, pero ahorita. Dime cómo me queda esta cadena nueva. Dulísima. A usted le está yendo bien, patrón. Ese gallo es una bendiciona. Yo se lo diciendo desde el primer día. Un gallo bendecido. A todo el mundo, atención. Ahora vamos por más. Hay unas galleras en Santiago que me están invitando. Voy a hacer tres peleas de 500 mil pesos. Vamos para allá. Pero clara, yo no me pudiendo perder más estas peleas. Sí, vámonos, huye. Que las mujeres están encondidas en la parte de atrás. Vá, mana. Antes que la chino cediendo cuentos. El gato vive tierra joseando los chelitos. El señor no pega una de princesa. Está asfixiado. Muchas veces lo intento. Viste, que pata blanca es un asesino. Ganamos las tres peleas. Guau, sí. Ese gallo es más guapa que estos ciclos. Oye lo que hay, Coco. Ya yo cuadré una pelea por un millón de pesos. Lleva al gallo a entrenar atrás del pica pollo. Y yo te alcanzo ahorita, que voy a llevar una mujer. Yo soy un viejo upracha y le gusto a la guagua, guagua. Las popis me adoran preguntarle a tu mamá. Esto es un barrio calentón de cicarita y manada. Upracha, qué lo que es, China. Tráeme un pica pollo rápido. Y dime, dime, Coco. Y pata blanca, ¿cómo está? Está descansando allá atrás. La estrenada bien para la pelea del millón de pesas. Sí, mañana nos vamos a ganar esos cuantos fáciles con pata blanca. Búscamelo, para cuando yo termine de comer, irme de una vez. Está bien, China. Trayendo el gallo que está amaslao en la mesa de matar la polla. Ese gallo que estaba ahí amaslao, ¿era el gallo de HLP? ¿Cómo que era? China, no me digas una vaina así, que no me comía pata blanca. Jeje, pero míralo por el lado bueno. Solo tienes que pagar los flitos, ya que el gallo era tuyo. Wey, ¿supiste? Que ya vuelven los sorteos de los 100 dólares semanales con Silverio Animation. ¡Ay, sí! Solo tienes que formar un código que saldrá en tres episodios. Así, al azar, semanalmente. Uprachay, cuando tengas el código completo, tienes que enviárselo a Silverio por Instagram. Así que vete a seguirlos desde ahora, porque el primero en encontrar los números y formar el código de cinco dígitos será el ganador de los 100 dólares. ¡Sí, sí! ¡Sorteo válido hasta el 31 de diciembre! En Silverio Animation siempre estamos alante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Aquí el Pei Coco siempre tiene en su mediante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. No te quedes con él y pásalo pa'lante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Porque en Silverio Animation siempre estamos alante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. ¡Suscríbete!